Cinco años haciendo la guía del cocido de restaurantes de Segovia y provincia. Este año contamos con 42 restaurantes y igual que otros años se han apuntado algunos, hay otros que han cerrado, se han dado de baja y casi todos los años hacemos la presentación. Este año la hacemos aquí en el Rincón del Segoviano. Una presentación un poco informal y ofrecemos un cocido para amigos, para prensa, para patrocinadores y para restaurantes. Pues ahí le has dado, la materia prima es lo más importante, lo que diferencia un poco de otros cocidos. Las carnes de Segovia, el chorizo de Segovia y los garbanzos, es lo más importante. Es un cocido tradicional y creo que la novedad que tiene este cocido es que tiene un chorizo ahumado, que es gallego y está muy rico. Creo que es un cocido que sabe diferente y la gente que lo ha probado y yo mismo, te digo que tiene un punto diferente a otros cocidos. Es un hobby el comer bien y la gastronomía es una afición muy sana que algunos tenemos y bueno, pues visitar restaurantes y tener una guía, sobre todo el calendario semanal de la guía, de saber qué día de la semana puedes encontrar un cocido en cualquier sitio de Segovia. Yo creo que es lo más interesante de la guía, de esa información. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!